Me acuerdo del dicho, el colorado, el rojo, te quiero, mi hermano, si estás viendo esto. Él me dijo algo, que la quijala todavía la tengo aquí. El tipo me dice, necesito, porque tuvimos una conversación así de negocio, las cosas que él ha logrado en su vida, las cosas que he logrado yo. Y el rojo me dice, todo da si tú te pones. Tú has jugado algo en tu vida cuando alguien dice algo. Algo tan sencillo como eso, ¿verdad? Y tú dices, wow, todo da si tú te pones. Sí, sí. Y otro ejemplo, es así, todo lo que yo he podido lograr, lo que he podido lograr en mi vida. Es porque yo dije, yo tengo que ir a buscar esto. Yo todavía estoy esperando el, necesito, aquí hay un millón de pesos. Eso está ahí. Nos vemos. Eso está ahí. Y eso está ahí porque está aquí. Si tú lo crees, lo puedes lograr. Pero tienes que ir a buscarlo. Sí. Y eso está ahí.